macho está pasando un huracán, ajar que vete para el carajo avanza niña cabrón pero no puedo con ella cabrón, si le estoy dando el comando que se pega a la puta pared gufiao, nombre cabrón, gufiao, dímelo gufiao, gufiao, gufiao cabrón, ese gufiao es el mejor de todos los tiempos, eso hace como estamos hijos de puta, botes y botes tirame tirame ahhh martiqui, martiqui vale, que viene viene el portacu, viene el portacu le falla son muertos el portacu dale tu cabrón me dieron bien duro quien es el un boss fight mmm ah, pero así está, hasta mi abuela ya está la abuela mía, papi empante martillo no tiene break 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 hay un boss fight hay un boss fight no tiene break no tiene break no tiene .. no tiene break no tiene break ¡Qué horrible que la hostia! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto, macho! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Ay, se va a coger como puta! ¡Suscríbete al clipe! ¡Bing! ¡Cabrón, pues por ahí le di! ¡A matarlo! ¡Silenciosamente! ¡Me dice la bucha! ¡Me pongo la tota en la boca! ¡Vaya pa'l carajo, el cabrón! ¡Es Navidad, hazme bicho! ¡No lo mató! ¡Ah, tuvo misericordia! ¡Ese le gusta a ella! ¡Ese le gusta a ella! ¡Nada más es tuya, que la pillaron ayer en Noah! ¡El vecino! ¡Me pongo las tetas mientras se bañaba! ¡Ah! ¡Mera, mera! ¡Good luck! ¡Dímelo! ¡Bacalao frito! ¡Ese sí que lo jodió! ¡Ese no le cayó muy bien, fíjate! ¡Estás bien! ¡Ese sí que lo jodió! ¡Ese sí que lo jodió! ¡Págate, maldito! ¡Ese sí que lo jodió! ¡Hi! ¡Ajó ¡Vámonos! ¡Cal promised! ¡Te he was the next guy tole! ¡Es posible, a mí— ¡Mar red! ¡Págate, Rupert! ¡Págate, a la muerte! ¡Perácuad anteriormente! ¡Si you will, a mí me búsqueda! ¡Por favor, jodió! ¡R exhibited! Dale rapidito, dale rapidito, mami. Dale rapidito. Tranquilo. Lo tenemos bajo control, niño. Bajo control. Bajo control. ¿Te fuiste? Ok, esto se va a dar la espalda. Dale espalda, nene. Hijo mío. Para de parla, hijo mío. Es la cosa, papo. Al lado de él, cabrón. Al lado de él. Al lado de él. Y eso que está a voto. Mira. Los encontré a ustedes. Ah, sí. Y que una basura, cabrón. Yo soy de basura, pero tú eres el zafacón. Mira, mira. Así no. Office Depot. Estamos en Office Depot abriendo las cajas. Hubiera estado chévere si ella tuviera como... Cabrón, tanta tecnología. El cabrón puerco. Y ahora. Ahora volví. ¿Cómo que le entró? ¿Cómo que le entró? Cabrón, ¿verdad? Momentáneo. ¿De dónde ya cogió la pistola? ¿De dónde ya cogió la pistola? ¿De aquí? Ah, cabrón. Una tibia es bien rápida. La beba. Es la beba. Dímelo, cabernícola. Sí. Sí. ¡De dónde ya cogió la pistola! ¡De aquí! ¡De aquí! ya se curvea cuando le sale los cojones se curvea cuando le sale los cojones ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Martillo! ¡Dónde está! ¡Déjame entrar como antes! ¿Quién se cree? ¿El héroe de la película? ¡Ahí está, cabrón! Podrás quedar en tu casa ¡Action Movies! ¡Estoy las reas! ¡Ah, ya me llengan, malas inscriaciones! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡ 2030! ¡No! 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 Cabrón Hello Wow, mamabicha